El nuevo programa de licenciatura en educación infantil es una carrera que permite aportar en la formación del inicio de la vida del ser humano, formando maestros y maestras comprometidas con el mejoramiento de la calidad educativa desde los primeros años de formación de niños y niñas con aprendizajes oportunos y pertinentes a sus características, necesidades e intereses, fortaleciendo sus potencialidades que se verán reflejadas en su desarrollo integral. En este momento pues estamos finalizando ya el programa de licenciatura en educación preescolar y de hecho estamos haciendo ya propaganda también para nuestro nuevo programa que se llama licenciatura en educación infantil, en donde lo estamos ofreciendo los fines de semana. Esta es una posibilidad también para las niñas que ya están laborando, todo el personal agente educativo que tiene su trabajo de lunes a viernes, la Universidad Mariana le abre esa puerta, esa posibilidad para que usted se vincule y se matricule a nuestro programa porque nosotros trabajamos cada 15 días, sábado y domingo y en algunas ocasiones el festivo. La Universidad Mariana ofrece facilidades de pago y de horarios estudiando los fines de semana y en tan solo nueve semestres culminar el programa de licenciatura en educación infantil. Las inscripciones van hasta el 25 de julio. En este momento pues nuestro programa de licenciatura en educación infantil es nuevo y lo estamos ofreciendo desde el anterior semestre, entonces por eso es lo importante de que todavía hay la posibilidad, nunca es tarde para estudiar. Uno siempre mira de pronto lejana la posibilidad de estar vinculada a una universidad, sin embargo nosotros le ofrecemos el nuevo programa de educación infantil para que tú te vincules, que tú que eres un ser creativo, una maestra creativa con innovación, con iniciativa y que te vayan a trabajar con niños. La posibilidad de que nos visites acá en la universidad, específicamente en la facultad de educación para poderte atender y darte esa posibilidad. Tienes la oportunidad hasta el 27, viernes 27, te puedes inscribir 27 de julio porque el 28 ya estamos iniciando con las entrevistas y las pruebas. La universidad desde su misión forma seres humanos integrales, académica y humanamente competentes, comprometidos con el desarrollo social, capaces de formar y educar personas, investigar, asesorar y evaluar procesos en las diferentes instituciones educativas del sector público y privado, además porque se capacita para brindar atención a problemas relacionados con el aprendizaje e inclusión educativa, invitando a la comunidad a ser parte del nuevo programa de licenciatura en educación infantil.